Siete muertos, más de treinta heridos es el saldo de los últimos combates en Líbano, esto entre partidarios y detractores del gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad. Los enfrentamientos comenzaron el día domingo entre los vecinos de los barrios de Bab el-Eltibane, de mayoría suní, y también de Yabal Mohsen, de predominio de Shií, un grupo al que pertenece precisamente el presidente sirio.